Vamos al quinto evento de la tarde. Favorito Watercade. El segundo candidato en la banca de primera, Fellow Filling. Un buen apoyo para Fancy Drink, también para Amina Truffles, también para Villarriba Express, el nativo en la prueba. Está afuera Fancy Drink, número tres, está sin guinete. Número tres en el paño. Fancy Drink, nueve por dos en la banca, pagando 110. Acercando a Fancy Drink, entrando a su posición. Solo está afuera el número uno, Dakota Duke. O sea, el último candidato en la banca de primera. También en la banca de segunda. Acercando a Dakota Duke. Comienza a entrar a su posición. Ya la ocupa. Cuadra ya por completo. Preparados para la salida. Quinto evento, 1.200 metros. Y están en competencia los participantes rápidamente. Watercade está tomando el control del evento. Admiral Truffle se coloca en el segundo lugar adentro. Fancy Drink corre en el tercero. Afuera Fellow Filling corre en el cuarto lugar. La quinta posición para Dakota Duke. El último puesto lo tiene Villarriba Express. Pasan el poste de los 800 metros. Y Watercade dominando por dos cuerpos. Fancy Drink lucha en la segunda posición. Con Admiral Truffle. Que ahora corre por fuera en el tercer lugar. El cuarto puesto lo tiene Fellow Filling. Dakota Duke adentro está corriendo quinto. El último puesto a unos siete cuerpos para Villarriba Express. Están entrando a la recta final. Y Watercade ampliando la ventaja. Siete cuerpos de Fancy Drink. Que mantiene el segundo lugar. Dakota Duke adentro para el tercero. El cuarto lugar afuera para Fellow Filling. Cuando faltan 125 metros para la meta. Watercade va solo en la carrera. Gana de punta a punta. Lo quitó prácticamente en la parte final. Su jinete Jimmy Jiménez. Llega segundo. Dakota Duke tercero. Fancy Drink llegada cerrada para el cuarto lugar. Estar con Villarriba Express. Y el Emprat Fellow Filling. El último puesto para Admiral Truffle. Triunfo fácil, cómodo, contundente para Watercade número 5 del Establo Marifé. Que entrena Luis Valerón y con Jimmy Jiménez en la silla. A ritmo de basolo se impone en la quinta carrera. Watercade, el pupilo del Establo Marifé. Segundo lugar para Dakota Duke número 1 del The King George. Que entrena Jorge Luis Vilches. Y el aprendiz José Luis Nova en la silla. En breve estaremos viendo cómo cerró este ejemplar. En proporción de 1 por 2. En banca de primera y como favorito amplio. Inmediatamente pasamos a Camarero de Puerto Rico. Con la séptima de la programación. Allá en el hipótesis.